... Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este partido correspondiente... ...a una nueva jornada liguera, la número 9, en el grupo segundo de la segunda andaluza senior... ...de la provincia de Sevilla, partido que enfrentará en el Polideportivo del Valle... ...al conjunto del Ecija Club de Fútbol, el equipo que prepara Julio Sánchez... ...y al conjunto del Montellano, que en esta ocasión no presenta entrenador para esta jornada... ...al menos así lo reflejaba el acta arbitral de Alberto Aguilera, el colegiado que dirige... ...la contienda que va a dirigir este partido, ahí tenemos al equipo celeste... ...que va a formar con Adri Rosa en la portería, la línea de cobertura para Andrés Fernández... ...Julio Alberto y Javi Rechi, por delante Guillermo Vázquez, Álvaro Castro... ...los costados para Óscar Cano y Germán Morejón, arriba Borrueco y Robles... ...ahí están los capitanes de uno y otro conjunto, Julio Alberto y Roldán... ...el capitán del conjunto amarillo, el conjunto del Montellano... ...ahí vemos a Lézica Club de Fútbol, la fotito de rigor... ...y el partido que está a punto de arrancar por parte del Montellano... ...Sánchez en la puerta, vamos a poner Crono en marcha... ...con Pérez, Eliseo, Pérez Plata y Ordoñez... ...Romero Macías, Roldán, José Antonio Mendoza y arriba Manuel Jesús... ...el partido que acaba de comenzar, son los primeros compases de este encuentro... ...juega a nuestra derecha el Éxica Club de Fútbol... ...a la izquierda el conjunto del Montellano, un partido importante... ...porque el equipo de Julio Sánchez viene de obtener su mejor racha... ...en lo que va de campeonato, dos triunfos consecutivos... ...y el empate a cero de la jornada anterior en Torreblanca ante el Diablos Rojos... ...y por tanto, el encuentro es importante para sacarlo adelante... ...y a partir de ahí, tirar hacia arriba en la tabla clasificatoria... ...pelota que toca Alex Borrueco a las manos de Sánchez... ...el cancerbero del conjunto visitante... ...que pone la pelota en el césped artificial... ...del Polideportivo del Valle en este primer ataque del conjunto visitante... ...en el día de hoy, un Montellano... ...que llega al Polideportivo con siete puntos en la tabla clasificatoria... ...buena ahí, la intentona del Éxica Club de Fútbol... ...y ese remate que acaba en las manos del cancerbero... ...como digo, el Montellano llega con siete puntos al Polideportivo del Valle... ...12 tiene el conjunto de Julio Sánchez... ...pelota que toca en última instancia Mendoza... ...el número 11 del Montellano... ...el cuero que sale por la banda y es pelota a favor del Éxica Club de Fútbol... ...va a ser Andrés Fernández... ...el que ponga la bola en juego desde la posición teórica... ...del lateral derecho... ...toca para Julio Alberto... ...trató de ponerla arriba, cuero para Vázquez... ...a punto de perder la pelota ahí... ...el Éxica Club de Fútbol... ...presión alta del Montellano... ...pelota para el equipo local... ...Andrés Fernández... ...vamos a ver ese cuero... ...la pelota para el número cuatro... ...banda en la presión de Robles... ...pelota para el Montellano... ...saque lateral de banda, será Ordoñez... ...el que ponga la bola en juego... ...bola arriba... ...y la bola que sale de nuevo por el costado... ...a la altura prácticamente... ...de la línea que divide... ...ambos campos... ...parte izquierda... ...llegará de nuevo... ...Ordoñez... ...para poner la pelota en movimiento... ...balón muy dividido... ...Guille, el que la toca... ...arriba... ...saca la bola... ...la cobertura del Montellano... ...el despeje de Andrés... ...la va a pelear Borrueco... ...también llega Robles... ...pelota... ...a la altura del medio campo... ...Guille... ...en ese balón largo... ...tratando de buscar a Germán Morejón... ...madre mía... ...ese pelotazo ahí... ...sin ton ni son del Montellano... ...saque lateral de banda... ...a favor de Lecija... ...club de fútbol... ...primeros compases del partido... ...apenas tres y medio... ...de la primera parte... ...marcador... ...empatado a cero... ...bola arriba... ...ahí Borrueco... ...en la pelea... ...Alejandro Borrueco... ...la bola para... ...Germán... ...la pone arriba Javi Rechi... ...pelota... ...larguísima... ...que acaba en los dominios... ...del cancerbero del equipo visitante... ...el dorsal número uno Sánchez... ...juega... ...el conjunto amarillo... ...pelota larga... ...fútbol directo del Montellano... ...Manuel Jesús Macías... ...aquí por la banda derecha... ...y la pelota que se pierde por la línea de fondo... ...habrá saque de puerta... ...a favor del equipo de Julio Sánchez... ...bastante aire... ...en el polideportivo... ...lo cual evidentemente dificulta también... ...el control del balón... ...no es cómodo para el futbolista... ...tener que jugar con... ...viento... ...pelota para... ...Adri Rosa... ...el guardameta... ...toca para Andrés... ...Andrés en el balonazo largo... ...yo creo que falta Clara... ...no la pita el colegiado sobre Oscar Cano... ...había falta Robles... ...se queda tendido en la hierba... ...el volante diestro del Ecija Club de Fútbol... ...y llega Alberto Aguilera... ...el colegiado para... ...interesarse... ...por el estado... ...del futbolista... ...del conjunto de Cijano... ...minuto cinco del primer tiempo... ...Oscar Cano tendido en la hierba... ...ya parece que se va a recuperar... ...Robles que... ...le pedía explicaciones al árbitro... ...pero lo cierto es que no pitó... ...Alberto Aguilera... ...absolutamente nada... ...y es pelota a favor... ...del conjunto de Cijano... ...que ahí va a devolver... ...el cuero Vázquez... ...directamente... ...a las manos de Sánchez... ...que no se va a complicar en absoluto... ...y golpea en largo con la pierna izquierda... ...toca Julio Alberto con la cabeza... ...va Andrés también con la cabeza... ...balón de nuevo dividido a la altura... ...de la parcela de medios... ...Bordoñez... ...el Montellano... ...balonazo va... ...balonazo viene... ...ojo la pelota dentro del área... ...viene Vázquez... ...el remate arriba... ...Mendoza... ...muy por encima del travesaño... ...la primera intentona del equipo amarillo... ...en este arranque del partido correspondiente... ...a la novena jornada en el grupo segundo... ...de la segunda andaluza de la provincia de Sevilla... ...va Adri... ...para golpear con la pierna izquierda... ...minuto casi siete de la primera parte... ...empate a cero... ...Adri arriba... ...balón larguísimo... ...prácticamente de portero a portero... ...Romero el que protegía... ...y el meta Sánchez... ...el que juega para Ordóñez... ...otra vez... ...la pelota larga para buscar a Mendoza... ...se pierde el cuero... ...ahí está Andrés... ...Andrés con la bola... ...la pone arriba... ...balón que toca Roldán... ...otra vez por arriba... ...a ver quién echa la pelota al pasto... ...viene el Montellano... ...la bola para Eliseo... ...número cuatro... ...Eliseo que golpea arriba... ...otra vez el fútbol directo... ...viene Germán... ...la pierde, la va a recuperar Vázquez... ...otro pelotazo... ...pelota a saque lateral de banda... ...aquí está Pérez... ...Pérez... ...pierde la bola del Montellano... ...saque lateral de banda... ...bola para Germán Morejón... ...Germán para ponerla en juego... ...busca arriba a Robles... ...y la bola acaba... ...en las manos del guardameta... ...ocho minutos... ...del primer tiempo... ...dominio alterno... ...minutos de tanteo... ...y ninguno de los... ...equipos... ...acaba de hacerse... ...con el control del partido... ...otra vez... ...pelotazo arriba... ...que viene Vázquez... ...en la ayuda defensiva... ...uy madre mía... ...qué error ahí de Andrés... ...el disparo a puerta... ...Adri Rosa... ...en la intervención... ...felina para... ...evitar el primero del partido... ...viene Mendoza... ...cae Mendoza dentro del área... ...y no hay nada... ...sale con la pelota... ...Oscar Cano... ...tratando de armar el contraataque... ...pelota larga de Oscar Cano... ...para buscar a Robles... ...corta la defensa... ...el balón... ...con Paraguille... ...parcela de medios... ...sin embargo... ...pierde la pelota... ...hace lo propio el Montellano... ...y juega ya Borrueco... ...Borrueco a la carga... ...va Borrueco... ...Callejón del 8... ...Borrueco... ...se deja la bola atrás... ...vuelve a iniciar... ...el conjunto visitante Macías... ...ahí está el número 9... ...tocando el Montellano... ...parte izquierda... ...va al cruce Julio Alberto... ...eso es... ...bien Julio... ...mandando la pelota afuera... ...tocó en un contrario... ...vemos la acción repetida... ...el zambombazo... ...de José Antonio... ...y la intervención... ...fantástica del meta... ...Adri Rosa... ...minuto 9... ...balón en la parcela de medios... ...a Isaac... ...lateral de banda... ...a favor... ...del equipo local... ...viene Germán... ...Germán para Borrueco... ...Germán... ...pelotazo arriba... ...para buscar a Robles... ...ojo Robles... ...entro del área... ...el portero... ...bola de Sánchez... ...delante del... ...delantero centro... ...de Lessi Ha... ...a club de fútbol... ...ataja la pelota... ...el meta... ...camino del 10... ...del primer tiempo... ...marcador empatado a cero... ...la pone arriba... ...el guardameta... ...el despeje de Julio Alberto... ...le cae a Pérez... ...va a buscar aquí... ...el número 9... ...Macías... ...manderín del córner... ...viene con él Germán... ...Macías que vuelve a descargar... ...atrás... ...el lateral que centra... ...era Pérez... ...la pelota... ...que no coge... ...el vuelo necesario... ...para ir al área... ...directamente fuera... ...le pegó horrible... ...el defensa lateral derecho... ...del Montellano... ...en consecuencia... ...saque de puerta... ...va Adri... ...minuto 10 y medio... ...golpea muy alto... ...el portero... ...balón para buscar a Borrueco... ...balón dividido... ...viene Guille... ...a ver esa pelota... ...puede ser buena... ...para buscar a Germán... ...Germán... ...al cruce... ...Eliseo... ...Eliseo... ...la presión de Germán... ...Banderín del córner... ...ahí está el número 4... ...del Montellano... ...con algo de fortuna... ...al final... ...la van a sacar de ahí... ...bola para Vázquez... ...bien colocado ahí... ...José Manuel Vázquez... ...la pisa Vázquez... ...la tiene... ...levanta la cabeza Vázquez... ...eso es... ...la apertura de Vázquez... ...para buscar a Óscar Cano... ...uno contra uno del siete... ...va por fuera Óscar Cano... ...Óscar Cano... ...Banderín del córner... ...centra Óscar Cano... ...el centro ya no es bueno... ...lástima... ...saque de puerta... ...en esta jugada... ...en la que Vázquez... ...jugó con bastante intención... ...buscando... ...el costado diestro... ...para el uno contra uno... ...de Óscar Cano... ...contra el lateral... ...la pena es que... ...el centro fue defectuoso... ...saque de portería... ...once y medio... ...primer tiempo... ...en el Polideportivo del Valle... ...Ecija Club de Fútbol 0... ...Montellano 0... ...golpea arriba el portero... ...toca Germán... ...saque lateral de banda... ...la pelota para... ...el conjunto visitante... ...de nuevo... ...saque lateral de banda... ...bola para el Montellano... ...es Pérez... ...lateral derecho... ...retrasa la pelota... ...para su portero... ...va Robles... ...en la presión... ...el portero... ...que no se complica... ...que se quita la pelota... ...de encima ya hay... ...saque de banda... ...parte derecha... ...medio campo... ...llegará Oscar Cano... ...cerquita del Álvaro Castro... ...que apenas ha tocado la pelota... ...necesita el Ecija Club de Fútbol... ...la clase... ...de Alberto Castro... ...ahí, ahí, ahí Alberto... ...Alberto que chuta fuera... ...Alberto Castro en el remate... ...minuto... ...12 de la primera parte... ...el remate desviado... ...pero tiene que intervenir... ...bastante más... ...Álvaro Castro... ...fundamental ahí... ...entre líneas... ...en este equipo... ...el conjunto de... ...Julio Sánchez... ...Vázquez para iniciar la jugada... ...Álvaro Castro en la continuación... ...y en el último pase... ...y Robles y Borrueco arriba... ...de alguna forma... ...la columna vertebral... ...del equipo... ...con Julio Alberto por detrás... ...naturalmente... ...pelota en el medio campo... ...vamos a ver la presión... ...dice el árbitro... ...que hay falta... ...de Borrueco... ...pelota a favor... ...del conjunto visitante... ...medio campo... ...a la derecha... ...del semicírculo central... ...Eliseo... ...va a sacar la falta... ...el número cuatro... ...se incorpora... ...el otro central... ...Pérez Plata... ...el número cinco... ...va Eliseo... ...la pone al punto de penalti... ...la saca Julio Alberto... ...firme por arriba... ...Oscar Cano en la pelea... ...ahí con Macías... ...ojo... ...Macías parte izquierda... ...banderín del córner... ...a Isaac de esquina... ...Oscar Cano... ...cediendo el córner... ...a favor... ...del conjunto visitante... ...va a llegar... ...Sánchez Martín... ...José Antonio... ...el número diez... ...para poner la bola en juego... ...córner... ...a la derecha de la portería... ...que defiende Adri Rosa... ...pelota... ...para buscar el punto de penalti... ...Julio Alberto... ...la va a sacar Álvaro... ...Alvarito Castro... ...a ver Andrés... ...que va a llegar ahí... ...en la zona de la frontal del área... ...presionando al número nueve... ...Macías... ...pierde la pelota... ...el Montellano... ...balón para... ...el conjunto de Julio Sánchez... ...que no está fino en casa... ...ni mucho menos... ...y que necesita sacar... ...este partido adelante... ...mejor fuera que... ...en el polideportivo... ...al menos por el momento... ...el Ecija Club de Fútbol... ...va a sacar de banda Vázquez... ...pelota arriba... ...ha tocado Roldán... ...ese balón... ...dividido Borrueco... ...en la pelea... ...parte izquierda Borrueco... ...la va a ganar Borrueco... ...la saca para Vázquez... ...el regate... ...la pone arriba... ...con la pierna izquierda... ...balón otra vez... ...a la zona medular... ...Álvaro Castro... ...el que toca... ...falta clara parece... ...vamos a ver... ...si la pita el árbitro... ...si a favor del Ecija Club de Fútbol... ...no, parece que ha pitado falta... ...al contrario... ...sobre Romero... ...se duele Robles... ...también Romero... ...y el juego... ...naturalmente parado... ...en el polideportivo del Valle... ...con el marcador... ...de empate a cero... ...al final... ...saque lateral de banda... ...pelota... ...al costado de nuevo... ...Germán... ...saque de banda... ...avanzando metros... ...el Montellano... ...Pérez... ...arriba... ...vuelve a sacar la defensa del Ecija Club de Fútbol... ...pelota arriba de nuevo... ...en el pico del área... ...Julio Alberto que protege... ...no se complique la vida... ...Julio Alberto... ...balonazo arriba... ...el cuero que le cae a Ordóñez... ...otro balonazo... ...pelota en el medio campo... ...ahí está Roldán... ...Roldán que la va a perder... ...viene Alvarito Castro... ...Álvaro Castro con la cabeza levantada... ...conduce Álvaro Castro... ...parte izquierda tiene calidad... ...la pone al interior del área... ...el centro... ...pero al final corta la defensa... ...la presión alta del Ecija Club de Fútbol... ...balón arriba... ...el Montellano tratando de armar alguna contra... ...Julio Alberto en el despeje... ...pelotazo arriba... ...saque lateral de banda... ...minuto 17 del primer tiempo... ...empate a cero en el Polideportivo... ...Pérez... ...poniendo la pelota... ...vamos a ver Macías... ...Macías que centra... ...la pelota al punto de penalti... ...Oscar Cano... ...balón para Álvaro Castro... ...se la quita de encima Álvaro Castro... ...no va a llegar Robles... ...balón para Ordóñez... ...Ordóñez... ...la presión de Robles... ...la perdió finalmente... ...el número 9 del Ecija Club de Fútbol... ...y hay pelota para... ...el Montellano... ...el partido... ...en estos casi 18 minutos... ...bastante... ...impreciso ¿verdad? ...vemos un nuevo pase... ...errado... ...otro más... ...es el Ecija Club de Fútbol... ...ahora el que trata de... ...jugar... ...a la pelota... ...ahí por mediación de Guille... ...pero el pase de nuevo... ...no es bueno... ...Ordóñez con el cuero... ...Ordóñez... ...trataba de aparecer Macías... ...recuperan ahí para Romero... ...Romero... ...la presión alta del Ecija Club de Fútbol... ...a punto de ganarla Robles... ...pelota para... ...el Ecija Club de Fútbol... ...que roba bien por mediación de Oscar Cano... ...pero vuelve a perderla... ...es una constante... ...en estos primeros 20 minutos... ...no hay prácticamente ningún equipo... ...que da tres pases consecutivos... ...la gana Vázquez... ...ojo a la jugada... ...Oscar Cano... ...la parada del portero... ...ahí sí que estuvo el primero para... ...el Ecija Club de Fútbol... ...minuto 18... ...la acción repetida... ...Oscar Cano... ...el remate abajo... ...y la felina intervención del portero... ...enviando el cuero a córner... ...Sánchez... ...la más clara del partido... ...Oscar Cano ha tenido... ...el 1 a 0... ...minuto 19... ...va Oscar Cano... ...pelota... ...al interior del área... ...la va a sacar la cobertura... ...del equipo visitante... ...por mediación del número 10... ...José Antonio... ...en cima del Robles... ...y es pelota... ...a favor del equipo amarillo... ...en el saque lateral de banda... ...qué pena esa ocasión de... ...Oscar Cano... ...una para cada equipo... ...porque recordemos que... ...en el minuto 9... ...José Antonio... ...obligó a... ...Adrián... ...a efectuar también... ...una magnífica intervención... ...pero esta ha sido más clara... ...que duda cabe... ...Ojo a Montellano... ...parte izquierda... ...Andrés protege bien... ...va Julio Alberto... ...al cruce... ...juega para Andrés... ...Banderín del córner... ...la va a sacar Andrés... ...pelota arriba de Andrés... ...viene Borrueco... ...Borrueco la pierde... ...va el Montellano... ...el disparo a puerta... ...balón que toca... ...en Javi Rechi... ...cuero para Adri Rosa... ...el guardameta del equipo local... ...pierna izquierda arriba... ...pelota al medio campo... ...mire Vázquez... ...Vázquez... ...para que Germán corra... ...pero es imposible... ...pelota directamente para... ...el portero del Montellano... ...20 del primer tiempo... ...0 a 0 en el marcador... ...por arriba... ...Julio Alberto... ...en la pelea con Mendoza... ...el cuero que se lo va a llevar... ...Alvaro Castro... ...ahí pisando la pelota... ...Alvarito Castro... ...saque lateral de banda... ...juega para Borrueco... ...balón en el medio campo... ...Guille... ...Guille con la pelota... ...Guille... ...eso es... ...en cortito... ...eso es... ...juega para Alex Borrueco... ...Borrueco... ...cabeza levantada... ...juega para Germán... ...Germán por la izquierda... ...Germán tocando... ...para Borrueco... ...vamos a ver... ...Borrueco... ...le puede pegar a puerta... ...el regate de Borrueco... ...se dejó la pelota atrás... ...le quitó el cuero... ...el número 8... ...Macías... ...pelota arriba del portero... ...tocan la espalda... ...de Oscar Cano... ...y el portero otra vez por arriba... ...delante de Alex Borrueco... ...cuero para Sánchez... ...cero a cero en el marcador... ...juegan corto... ...el meta para Eliseo... ...viene Eliseo... ...parte derecha... ...Eliseo... ...se asoma al medio campo... ...juega el Montellano... ...la pelota... ...de Roldán... ...Roldán... ...pelota cruzada... ...y el árbitro que ha pitado... ...una falta... ...a favor... ...del Montellano... ...que pondrá en juego... ...Manuel Jesús Macías... ...número 9... ...viene con la pierna izquierda... ...para... ...patear... ...al área de Lézica... ...club de fútbol... ...en busca del remate... ...de alguno de los compañeros que tiene... ...en ataque... ...el equipo visitante... ...casi en el Ecuador... ...del primer tiempo... ...va Macías... ...el golpeo al área... ...saca la defensa... ...le cae de nuevo el rechazo... ...el número 9... ...va el Montellano Macías... ...ahí va a perder la pelota... ...viene la contra... ...falta clara... ...y eso tiene que ser amarilla... ...sí... ...amarilla para Manuel Jesús Macías... ...minuto 22... ...del primer tiempo... ...el agarrón claro... ...y la pelota para el equipo celeste... ...en el Ecuador de la primera parte... ...sacará la falta... ...Julio Alberto... ...da el ok... ...el árbitro... ...Julio que golpea arriba... ...el balón para José Antonio... ...en la pelea con Álvaro Castro... ...el más vivo ahí Álvaro... ...al final... ...qué lástima perdió la pelota... ...viene Ordóñez... ...bola atrás... ...el portero... ...de primeras... ...pelota en el medio campo... ...viene Borrueco... ...Borrueco la pierde... ...la gana Romero... ...de nuevo el Ecija Club de Fútbol... ...bastante deslavazado ahí... ...el juego y es... ...cuero para Sánchez... ...que golpea con la pierna izquierda... ...balonazo al medio campo... ...Julio Alberto... ...falta de Julio Alberto... ...pelota... ...junto al semicírculo central... ...va el número cuatro... ...Eliseo... ...para poner la bola en movimiento... ...toca defender el balón parado... ...va el número cuatro... ...boteando el horizonte... ...le pega... ...con la pierna derecha... ...corta la cobertura... ...era Andrés Fernández... ...vamos a ver esa pelota... ...el sombrero trata de progresar... ...ahí Romero... ...dentro del área la pelota atrás... ...vamos a ver esa pelota... ...finalmente en el disparo a puerta... ...otra vez... ...madre mía la defensa... ...finalmente... ...saca la pelota... ...la cobertura de Lecija... ...a club de fútbol... ...minuto veinticuatro... ...del primer tiempo... ...falta... ...continuidad... ...en el juego de Lecija... ...a club de fútbol... ...tener la pelota... ...amasar un poquito la pelota... ...en la zona de medios... ...los Guille... ...los Vázquez... ...los Alberto Castro... ...los Oscar Cano... ...el apoyo de Borrueco... ...todo eso es lo que estamos echando en falta... ...hay demasiadas imprecisiones... ...Germán Pelota... ...hay peleada por Borrueco... ...se la lleva Guille... ...hay falta... ...no vale... ...el juego está parado... ...falta en la banda izquierda... ...que duele Álex Borrueco... ...el diez... ...del Ecija... ...club de fútbol... ...minuto veinticinco... ...del primer tiempo... ...Ecija... ...club de fútbol cero... ...Monteñano cero... ...vamos a ver si llega la jugada... ...que pueda... ...desnivelar el marcador... ...va a sacar Vázquez... ...golpeará Vázquez... ...allá va el número cinco... ...Vázquez... ...hacia la frontal... ...corta la defensa... ...viene Macías... ...corta Andrés... ...balón arriba... ...Borrueco... ...con la cabeza... ...frontal del área... ...Ordoñez... ...pelotazo arriba... ...Julio Alberto... ...también con la cabeza... ...a ver... ...Borrueco... ...Borrueco para Álvaro... ...eso es... ...echando la pelota a la hierba... ...Germán... ...para Robles... ...entre líneas... ...otra vez Germán... ...vamos a tenerla... ...ahí está Germán... ...toca para Vázquez... ...muévela... ...eso es... ...de lado a lado... ...Vázquez para Julio Alberto... ...el cuero para Andrés... ...Andrés en corto... ...si no aparece... ...empezamos de nuevo... ...ahí está Oscar Cano... ...eso es... ...toca la bola para Alberto Castro... ...esperen para... ...Alvarito Castro... ...que buena la pelota... ...para Robles... ...ojo al disparo... ...fuera... ...había pitado fuera de juego... ...pero... ...el pase era bueno... ...de Álvaro Castro... ...para Robles... ...y la intención luego... ...para el disparo... ...desde la frontal... ...esa es la intención... ...que tiene que tener... ...y el objetivo... ...el equipo de Julio Sánchez... ...tener la pelota... ...mover el cuero... ...de un lado a otro... ...porque tiene cuatro o cinco... ...futbolistas con calidad... ...Vázquez... ...Álvaro Castro... ...Óscar Cano... ...Borrueco... ...son futbolistas... ...que tienen calidad... ...para... ...asociarse... ...para buscar... ...el juego... ...combinativo... ...saque lateral de banda... ...para el Montellano... ...minuto 27... ...de la primera parte... ...cero a cero... ...en el marcador... ...una ocasión muy buena... ...para... ...Óscar Cano... ...el bagaje... ...de momento... ...pobre en ataque... ...juega el... ...exijac... ...el club de fútbol... ...viene Robles... ...pero está solo... ...contra cinco defensores... ...va Robles en ataque... ...Robles... ...la velocidad de Robles... ...le frena el Liceo... ...y vamos a ver... ...el árbitro... ...del partido... ...que le va a dar... ...la pelota... ...aléxica... ...a club de fútbol... ...por falta... ...en el arranque de la jugada... ...sobre el número nueve... ...el buen cambio de ritmo... ...ahí de Robles... ...y la borra para... ...el equipo de Julio Sánchez... ...parte izquierda... ...medio campo... ...Álvaro Castro... ...número seis... ...con Vázquez... ...ahí está Castro... ...uno, dos... ...tres, cuatro... ...hombres del... ...el club de fútbol... ...sube también Andrés... ...cinco o seis opciones de remate... ...pelota al interior del área... ...saca la cobertura... ...y Andrés el que va a sacar de banda... ...en los tres cuartos del rectángulo... ...parte derecha... ...balón del Écija... ...club de fútbol... ...llegará para Vázquez... ...ahí está la bola para Vázquez... ...veintiocho y medio... ...cero a cero... ...Vázquez... ...Vázquez que la pone dentro... ...toca un defensa... ...la bola dentro del área... ...Robles ahí a la remanguillera... ...pudo conectar bien con la pelota... ...Robles... ...bola para el portero... ...camino del veintinueve... ...cero a cero... ...sacará en largo el guardameta Sánchez... ...el golpeo del portero... ...la van a pelear ahí... ...el número dos... ...y Germán... ...y el cuero para Borrueco... ...descarga atrás... ...Javi Rechi... ...de lado a lado... ...la bola... ...para el Montellano... ...sombrerito... ...José Antonio... ...Macías... ...pelota arriba... ...pero la pierden rápido... ...técnicamente es un equipo... ...da la impresión... ...por el momento peor... ...que el Écija Club de Fútbol... ...por eso digo que... ...habría que intentar imponer un poquito... ...un ritmo más pausado... ...tener un poquito más la pelota... ...disfrutar del cuero... ...y no rifarla como hace ahora... ...Andrés... ...porque ese tipo de balones... ...son muy complicados... ...bola del Montellano... ...que evidentemente pueden salir bien... ...pero... ...son pelotas complicadas... ...hay que alternar en cualquier caso... ...el juego más en corto... ...el juego combinativo... ...porque tiene futbolistas para hacerlo... ...el Écija Club de Fútbol... ...con opciones... ...de pase largo... ...de vez en cuando evidentemente... ...para tratar de sorprender... ...como ahora hizo... ...Andrés con... ...esa carrera de Oscar Cano... ...que está tratando de recuperarse... ...el árbitro le ayuda... ...Alberto Aguilera... ...y hay pelota para... ...el Écija Club de Fútbol... ...que va a devolver la pelota... ...por mediación de José Manuel Vázquez... ...pelota para el Montellano... ...corre el crono... ...media hora de partido... ...empate a cero... ...no se mueve el marcador... ...en el poli... ...Bordóñez... ...en corto Macías... ...número 8... ...hay dos Macías... ...el número 8 y el número 9... ...bola para... ...el conjunto del Montellano... ...falta... ...en el costado izquierdo... ...el final... ...de los semis... ...el ísie... ...aplante 4... ...el 14... ...el 4... ...la presión de Robles... ...el ísie con la pelota... ...buena la presión ahí... ...qué lástima... ...German al final la perdió... ...el gana el ísie... ...a punto de recuperar... ...el Écija Club de Fútbol... ...ahora la sacó bien el Montellano... ...viene Julio Alberto y arregla la cuestión... ...enviando el Cura hacia el costado... ...Germán a la media vuelta... ...pelota arriba... ...corta el ísie... ...balón dividido... El cuero ahí de Vázquez. La perdió Roldán. Álvaro Castro. Álvaro con la cabeza levantada. Buena pelota de Álvaro para buscar el costado. Saca la defensa. Saque lateral de banda. Habrá cambio. Entra Santi Vázquez. Por Guille. Santi Vázquez. Ya saben que aquí hasta el 75. Todos los cambios que quiera el técnico. Y en el último cuarto de hora. Dos. Con mucho. Pelota arriba. Santiago Vázquez en el campo. Julio Alberto con la cabeza. Balón para Adri Rosa. 32 primer tiempo. Adri. Balón arriba. Teledirigido el envío para Oscar Cano. Retrasa la bola para Álvaro Castro. Otra vez Oscar Cano. Levanta la cabeza Oscar Cano. Qué buena. Qué buena la incursión. Parte derecha al centro. Al segundo palo. Vamos a ver Germán. Germán. Línea de fondo. Germán. Y habrá saque lateral de banda a favor del Ecija Club de Fútbol. A ver si encuentra alguna ocasión que le pueda conducir al gol. El equipo de Cijano. 33 casi de la primera parte. Balón colgado al área. Vamos a ver que caen futbolistas del Ecija Club de Fútbol. Ha pitado penalti. Ha pitado penalti. El colegiado. Ha pitado penalti. El árbitro que dirige la contienda. Vemos la acción repetida. La pelota dentro del área. Y el penalti que acaba de decretar pena máxima el colegiado. Pues la va a tener Vázquez. La va a tener Vázquez. Para anotar el primero del partido en el minuto casi 34. El Iseo que también caía en esa acción. El dorsal número 4 del Montellano. Y el medio centro del Ecija Club de Fútbol Vázquez para inaugurar el marcador. 11 metros 34. Vázquez pierna derecha. Carrerilla José Manuel Vázquez. Remata Vázquez. El portero. Enviando el cuero a córner en el remate de Vázquez. Qué parada acaba de hacer Sánchez. Qué parada acaba de hacer el remate y va fuerte y hombre no del todo ajustado al poste pero era un buen penalti. Un buen lanzamiento de Vázquez. Lo que pasa es que el portero le adivinó la intención y ha hecho una parada extraordinaria evitando el 1 a 0. Qué pena porque la ha tenido el Ecija Club de Fútbol. Qué ocasión para Vázquez. Lástima el penalti fallado. Continuamos con el empate a 0 en el 35 del primer tiempo. Sánchez la pone arriba. Bueno, el portero del Montellano ha parado el penalti o ha desviado ese lanzamiento y aquella que le hizo a Oscar Cáron en el 18. O sea, que ha tenido dos intervenciones salvadoras el guardameta del Montellano. Dos paradas de un mérito soberbio. La pone arriba el portero. Bola para buscar la frontal del área del Ecija Club de Fútbol despeja Julio Alberto. Oscar Cano, Álvaro Castro, Oscar Cano. Pierde la pelota Oscar Cano. Pelota para Romero. La pone arriba. Ahí peina Mendoza. Julio Alberto al cruce. Balonazo, pierna izquierda de Julio Alberto. Le cae a Borrueco. Juega ahí para Santi Vázquez. Buena la maniobra. Se da la vuelta. Se gira. Toca para Germán. Germán por el costado. Germán con la pelota. Balón para Borrueco. Borrueco que trata de profundizar. Se frena Borrueco. El cambio de orientación. Balón para Robles. Manos de Robles pita el árbitro. Balón del Montellano. Golpeará arriba el portero. El héroe de la primera parte sin duda para su equipo Sánchez. Tuvo que intervenir poco pero con un acierto descomunal. Minutos 18 y 34 evitando el gol de Vázquez de penalti. Juega Mendoza. Mendoza en el regate. Juega hacia la frontal. Corta Andrés. Balón atrás. En el rechazo se le vuelve a caer al medio campo. En este caso del Éxica Club de Fútbol viene Germán por la banda izquierda profundiza Germán. Falta Clara. Falta de Pérez. Germán tendido en la hierba y la pelota a favor del equipo de Julio Sánchez. Minuto 37 y medio del primer periodo con el marcador de empate a cero. Volvemos a recordar que Vázquez hace tres minutos acaba de fallar una pena máxima. La mejor ocasión del partido para el pivote defensivo del Éxica Club de Fútbol. Se duele Germán y Álvaro Castro para sacar la falta. Pelota en la banda izquierda barrenqueante Germán. Hay que retrasar la posición del esférico. Ya parece que se encuentra bien Germán y Álvaro Castro el que parece va a colgar directamente al área visitante. Minuto 38 del primer tiempo. Va Álvaro. Pelota bombeada para buscar a la frontal. Corta un defensa. El cuero a saque lateral de banda cerquita del banderín del córner. Llegará hasta allí Vázquez para poner la bola en juego con Santi Vázquez con Rechi con Germán que se asoma al área con Borrueco con Robles va Vázquez se ofrece en corto Santi prefiere colgar al área un defensa por arriba Balón hacia la zona de cobertura del Eci Club de Fútbol ahí lo hace bien Andrés Pelota falta de Andrés sí falta de Andrés Fernández cuidado ahí que tienen sus más y sus menos los jugadores de uno y otro conjunto y el árbitro Alberto Aguilera para poner un poquito de paz Balón parado para el Montellano tramo final del encuentro en su primera mitad minuto 39 y 20 segundos cero a cero en el marcador el juego que evidentemente no es bueno pocas acciones combinativas un par de ocasiones para el equipo de Julio Sánchez la de Oscar Cano y obviamente el penalti sobre todo y para el Montellano con acá el disparo minuto 12 de José Antonio con la magnífica intervención de Adri Rosa ojo a la falta la pelota parada a favor del equipo visitante minuto 40 el que se cumple ahora balón colgado saca la defensa del equipo local el rechace José Antonio pelota para Macías corta bien ahí Alvarito saque lateral de banda parte derecha Oscar Cano va a poner la bola en juego el carrilero derecho del conjunto ecijano pelota arriba para que peine Borrueca la va a pelear Robles con él los centrales sin embargo se la lleva Robles ojo a la ocasión del Ecija Club de Fútbol que lástima y Santi Vázquez entraba desde la segunda línea y la ocasión era fantástica saque de banda Oscar Cano Santi Vázquez tocando Borrueco Borrueco que bonito el regate Borrueco juega para Robles la pared con Borrueco cae Borrueco dentro del área pedía de todo Borrueco que lástima la acción ahí en la pared Borrueco Robles Robles Borrueco en el 41 va a sacar el guardameta donde está la pelota se preguntarán ustedes pues ahí la tapa ese poste que ya hemos dicho en más de una ocasión que esos postes que se encuentran a la altura de las áreas evidentemente dificultan más la malla protectora que hay entre ellos la visión en algunos casos de los espectadores y sobre todo para nosotros para las cámaras no es la mejor situación posible pero es lo que tenemos en este campo de CESP artificial del Polideportivo del Valle tenemos que adaptarnos a lo que hay minuto 42 primer tiempo en el Polideportivo córner a la derecha del ataque del equipo de Julio Sánchez será Álvaro Castro pierna izquierda la cuelga primer palo saca la pelota la defensa Vázquez trata de controlar viene ahí Vázquez toca pelota hacia el costado Álvaro Castro a pierna cambiada entra por la derecha ahí está protegiendo con la zurdita saque lateral de banda a favor del equipo celeste minuto 42 y medio Álvaro Castro Oscar Cano se da la vuelta trata de profundizar vamos a ver la jugada del conjunto de Cijano Borrueco 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 el remate de Borrueco salva un defensa buena ocasión ahí de Alex Borrueco quizás tardó un pelín en armar la pierna pero en cualquier caso buena ocasión de nuevo para el conjunto local Borrueco a la media vuelta la tuvo ahí va Vázquez se ofrece Santi Santi Vázquez Borrueco va a coger mini carrerilla para poner la bola dentro vuela el cuero se le va un defensa falta en ataque dice el árbitro pelota a favor del Montellano último minuto y medio más el alargue que es probable que haya algún minutillo ya que ha habido alguna que otra interrupción pelota a favor del conjunto del Montellano el guardameta Sánchez el que va a patear con la pierna izquierda va la pelota lanzada por el arquero pelota al medio campo se le busca arcano ahí está el 7 del Ecija Club de Fútbol la presión de Borrueco balón dividido Robles la pelea ahí de Robles con el portero no le sorprendió por muy poquito saque de banda a favor del equipo de Cijano trata de intensificar su dominio en este tramo final del primer tiempo la pierde Santi Vázquez pelotazo arriba Andrés Fernández lo hace bien muy firme el chaval pelota atrás para Adri el control de Adri frontal del área chica Adri Rosa que se la quita de encima pelota para Macías Macías cuidado Mendoza pelota al pecho de Julio Alberto saca la pelota a la defensa ahora es el Montellano por mediación de Roldán va a robar la pelota Vázquez la saca bien Vázquez la pisa ahí Vázquez con la pierna izquierda a la media vuelta la pelota para Eliseo trató de conectar aquí con Pérez y hay saque lateral de banda a favor del conjunto Cijano que mueve rápido para buscar la velocidad de Robles Robles lateral del área grande Robles defensa con todo y el árbitro que saca la falta fuera del área bastante peligrosa a favor de Lecija Club de Fútbol tiempo cumplido a ver cuánto hay de prolongación cartulina amarilla para no sé si Roldán y la falta casi encima de la línea lateral del área grande parte izquierda según ataca de Lecija Club de Fútbol 45-40 Vázquez y Borrueco el 5 y el 10 el defensa del Montellano que no acaba de recuperarse del todo y el árbitro que va a colocarse en el sitio exacto en el que han de situarse los hombres de la barrera se está atando la bota izquierda Eliseo ahí está el número 4 y la falta bueno que poquito ha faltado para que fuese penalti Vázquez Borrueco Vázquez que no descarto que pueda pegarle directamente a puerta va a dejar finalmente para Alex Borrueco Borrueco 46 y medio Alex Borrueco va Borrueco Borrueco la trató de poner en el ángulo y aquí va a concluir parece la primera parte en efecto final del primer tiempo en el polideportivo con el empate a cero inicial entre Lecija Club de Fútbol y el Montellano